Bienvenidos a este segmento especial con motivo del inicio del año. Por tiempo inmemorial, el ser humano ha querido entrar y conocer más allá de lo visible. Ha querido conocer su futuro, como le va a ir en el amor, en la salud, en el dinero, en la vida en general. Un hombre que ciertamente hizo época fue Michel de Notre-Dame, que nació en Saint-Rémy de Covence, en Francia, el 14 de diciembre de 1503, y murió en Salón de Prevence, Francia, el 2 de julio de 1566. Un hombre que dejó sin duda un bagaje enorme, relacionado precisamente con las predicciones para este mundo increíble. Los que conocieron inicialmente lo que hablaba y lo que decía Michel de Notre-Dame, pues simplemente no creía que fuera posible. Sin embargo, poco a poco el tiempo y la vida le han dado la razón a aquel hombre que en un momento dado pensaron que estaba loco. Por otra parte, la mística búlgara, Baba Vanga, conocida por sus predicciones el 11 de septiembre y también del Brexit, ha predicho lo que deparará también para este 2020. Y otra mujer muy joven, Moira, que ha empezado también a hablar de lo que podría ocurrir en este 2020 para nuestro mundo, predicciones que tienen mucho que ver con lo que ha dicho Nostradamus y también Baba Vanga, sin que ella, hay que mencionarlo, supiera de qué se trataban estas predicciones de ambos videntes y magos. Baba Vanga, conocida como la Nostradamus de los Balcanes, murió en 1996, pero sus predicciones y pronósticos se extienden hasta el año 5079 de nuestra tierra. Baba Vanga podría haber muerto hace 23 años, tal vez a la edad de 85 años, pero sus predicciones fueron veneradas y siguen siendo mencionadas cada año al inicio de un siglo. Según los informes, perdió la vista a una edad temprana y fue entonces cuando comenzaron sus visiones y su capacidad para ver el futuro. Si bien algunas de sus predicciones se han considerado, podrán adelgazar incluso hasta falsas, se dice que tiene una tasa de éxito del 85%. En el caso de Nostradamus, también ha tenido en gran medida, pues, predicciones acertadas. Y para este 2020, ni qué decir. En el caso de Baba Vanga, ella predijo la muerte de Donald Trump y de Vladimir Putin. Se rumora, dicen, que Trump enfermaría con una misteriosa condición que le dejaría sordo y que posiblemente sufriría un tumor cerebral y que el 45 presidente de los Estados Unidos sucumbirá a una enfermedad desconocida en algún momento de un futuro muy, muy cercano. Putin también está destinado a problemas, según lo que dice Baba Vanga, quien aparentemente vio un intento de asesinato dentro de sus propias filas. Gente de mucha confianza de Vladimir Putin. No se ha aclarado si esta figura rusa sobrevivirá a este ataque, pero sí se habla de que estará en riesgo su vida. También los extremistas desatarían el infierno con un arsenal de armas químicas. Eso a lo que ahora le llamamos la Tercera Guerra Mundial, originada, ¿por qué no?, por un ataque que hiciera el mismo Donald Trump a estas fuerzas iraníes y con esto muy posiblemente se desataría esta Tercera Guerra Mundial y lo más terrible, con armas químicas. Esto lo predice también Baba Vanga y hace el comentario igualmente, Nostradamus es como se ha venido latinizando este nombre. Una investigación del Washington Post del 2012 descubrió que muchas de las predicciones atribuidas a la mística en realidad tienen su origen en publicaciones virales en redes sociales rusas que carecen de sentido. Sin embargo, mucho de lo que ha dicho Baba Vanga también se ha ido realizando o cumpliendo inexorablemente. En cuanto a Baba Vanga también se habla que predijo la muerte de Lady Di, el ataque a las Torres Gemelas, cosas que de una u otra manera voltearon la vista a lo que diría esta mujer. Michel de Notre-Dame, como decía, nació en Saint-Rémy-de-Pauvinces, en Francia, el 14 de diciembre de 1503 y murió en el Salón de Prevenza, en Francia, el 2 de julio de 1566. El también llamado Michel de Notre-Dame, y en este caso latinizado en nombre de Notre-Dame, fue un médico francés y adivino mejor conocido por su libro Les Properties, en español Las profecías, una colección de 942 tuartitas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555, de ahí que muchos dirían, bueno, son locuras las que está publicando Nostradamus. Sin embargo, para este 2020, Nostradamus predijo una cantidad de eventos trágicos que nos dejan un año poco alentador. Anunció un fuerte terremoto que conduciría al hundimiento de todo el estado de California, bajo el agua del océano. En Turquía también ocurriría un terremoto entre 7 y 7 puntos grados en escala de Richter. También predijo fuertes incendios forestales para los Estados Unidos, además de olas de calor mortales para Portugal, España, los Países Bajos, Alemania y Francia. De igual manera, para este 2020, una cantidad récord de tormentas que se convertirán en huracanes, según lo que predice Nostradamus. Estados Unidos sería víctima de algunos de los tornados más fuertes jamás registrados en la historia de ese país. Y algunos de estos tornados tendrían un diámetro incluso de 1.6 kilómetros y que se extendería en una línea de hasta 48 kilómetros con una velocidad del viento de más de 320 kilómetros por hora. También predijo una gran guerra entre China y los Estados Unidos. Cabe mencionar que ambas naciones han estado en cierta controversia en los últimos meses debido a la guerra comercial por la imposición de aranceles, aunque finalmente se ha ido puliendo esta relación comercial entre Estados Unidos y China. Se espera que ni China ni Rusia se metan en el problema en el que están involucrados tanto Estados Unidos como Irán y que por estrategia comercial Putin decida no meterse en ese problema. También ha predicho que la reina Isabel morirá este año y la sucederá un rey. También sobre la situación de Corea del Norte, el mismo Nostradamus predice y ha revelado que Kim Jong-un se será destituido antes de que termine el año. En cuanto al sistema económico capitalista, Nostradamus reveló que ya no será viable el sistema capitalista y además ha dicho que habrá una crisis económica en este 2020 de la que ya se había predicho incluso en el año 2008. Por otro lado, también el profeta dijo que el siguiente año comenzaría la colonización de la luna entre 2020 y 2021 y que pronto habría las primeras colonias de seres humanos viviendo en este satélite natural. Y agregado a este asunto, Moira, que es una joven mujer que ha empezado a hablar de muchas cosas que ponen intranquilo a cualquiera. Una de ellas es que efectivamente para el mundo se predicen más incendios forestales este año, terremotos que pueden resultar catastróficos para los seres humanos, más movimientos telúricos en el estado de Oaxaca. Coincide también con el asunto de las Californias, del estado de California para los Estados Unidos y California para México, donde podría haber movimientos telúricos devastadores que incluso podrían desaparecer estas zonas. También predice Moira el nacimiento posiblemente de nuevos volcanes en diferentes partes del mundo, así como también incendios forestales que podrían cobrar la vida de muchas personas, pero más aún de los animales, lo que ha estado ocurriendo ya en Australia, que se han perdido millones de vidas de animalitos. Gracias a eso hay la posibilidad de que el koala sea una especie prácticamente en peligro de extinción por esta razón. También predice tsunamis, sobre todo en el área de Asia, así como problemas económicos para países como Estados Unidos, como para México, en el caso de Oaxaca también. Existe la posibilidad, dice ella, que continúe la ola de inseguridad más fuertemente en nuestro estado y de qué forma podría lograrse que todo esto se revirtiera con un cambio de conciencia, regresar más a la tierra, más al humano, más a esos valores realmente humanos y evitar que una guerra devastadora pudiera cobrar la vida de seres humanos inocentes. Entre otras cosas, dice que este año seguramente se va a lograr ya consolidar una vacuna, más o menos así, una vacuna que erradique el cáncer. Esto sería realmente grande porque finalmente cuánta gente al año no muere de diferentes tipos de cáncer. A raíz de todos estos problemas que están ocurriendo en el mundo, Moira también señala que se tomará una mayor conciencia de la naturaleza y de la relación de seres humanos con los animales. Ojalá esto se convirtiera en realidad porque cada día nos damos cuenta cómo el ser humano es capaz de acabar con los animales y de destrozarles la vida. Estos incendios forestales, por ejemplo, el surgido en el Amazonas, el surgido también en Australia, son mayormente originados por la mano del hombre, lo que pone en riesgo la estabilidad también del planeta. En la zona del Istmo de Tehuantepec se vivirán épocas muy difíciles porque posiblemente también haya más problemas, tanto en inundaciones como en la posibilidad de terremotos. Así como también, bueno, le repito, para México, según nos comenta Moira, este año también podrá haber diferentes movimientos sociales que eleven la voz porque no están de acuerdo con las políticas actuales. surgirán en estados del sur de la República y algunos en el norte de la República, por lo que ella comenta. Así que tendremos que estar atentos a todos estos movimientos, a lo que ocurra en nuestro país. ¿Qué es lo único que queremos? Bueno, que haya tranquilidad, que haya paz, que haya prosperidad. Esto se lo platicamos y quisimos compartírselo. Dados los acontecimientos de los últimos días del 2019 y principios de este año, en el que empezamos con sustos grandes para Oaxaca, como este sismo de 6 grados para uno, de 7 grados para otros en escala de Richter, que afectó a 8 estados de la República Mexicana este pasado 4 de enero, lo que puso en vilo nuevamente a comunidades del Istmo de Tehuantepec, del Distrito Federal, que se sintió en algunas zonas, debo decirle, en otras fue prácticamente imperceptible, pero que causó daños para la zona del Istmo de Tehuantepec. Si usted vive en zonas de alto riesgo, le pedimos que trate de cambiar de ubicación. Si le es posible, si su casa resultó dañada, pues tenga en cuenta que estamos en una zona 100% sísmica y que estamos expuestos a cualquier detalle de eso. En el tema económico, como ya le decía, Moira nos comentaba que va a ser un año difícil, ¿qué es lo que nos va a sacar adelante? El trabajo. Definitivamente que el trabajo procure más la unidad familiar, regresar al tema de los valores, a tomar conciencia del valor de nuestra tierra y salir adelante. Recuerde, esto son las posibilidades que de acuerdo a las predicciones de estas personas, como Nostradamus, como Babanga, como Moira, que ella sí está viva y está en nuestra tierra, nos dicen en relación con el panorama mundial. Y pues por lo que se refiere también a los meteoritos, este año también se pronostica que incluso la NASA tenga que enviar un misil para poder destrozar un meteorito que pondría en riesgo la Tierra. Todas esas películas de pronto que han surgido, cada día tal parece que alguien hubiera viajado al futuro y nos lo hubiera compartido desde hace años. Esta es una cápsula especial que le quisimos ofrecer con motivo del inicio de año. Recuerde, de usted depende que las cosas sean para bien o no. Soy Rocío Aragón. ¡Gracias! 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 Gracias.